Ayer recibimos la denuncia de un hombre que hurtaba en negocios ubicados en las calles. En un video que circuló en redes, fue captado mientras hurtaba un tambo de gas. El sujeto ya fue capturado, se trata de Edgar Enrique Fometa de 49 años. Gracias por ver el video. La próxima semana, un conjunto de reformas legales. Una de las enmiendas reforzará el sistema de aplicación de justicia. La lucha contra las pandillas aumenta en operatividad y debe nivelarse con regulaciones que no den ningún tipo de espacio a la impunidad. Que todas estas personas, terroristas, pandilleros, no vuelven a salir en mucho tiempo. Otros que van a vivir una vida ya entera ahí. Porque se está cambiando todo el basamento de crimen organizado. La actualización de los marcos normativos permitirá además individualizar la acción criminal de los pandilleros a fin de hacer más expeditos los procesos judiciales. Para que se ordene de mejor manera, por donde van a circular todos los procesos y de esa manera el sistema tenga una mejor respuesta y así se juzgue de mejor manera y se cambien, obviamente, los procesos para que no circulen por el mismo lugar delitos como el narcotráfico, como un delito común que no deben de tener el mismo tratamiento. Pero, activando el sistema judicial, con las reformas planteadas, los salvadoreños podrán apreciar cómo todo el Estado en su conjunto trabaja en procurar su seguridad. Tenemos un Estado que al fin está haciendo, a partir de sus protagonistas, lo que todo salvadoreño esperó y soñó y que en algún momento dijo que Dios me bendiga porque el Estado no va a hacer nada por nosotros. Ahora es todo lo que... Los parlamentarios iniciaron los estudios correspondientes desde hace varias semanas a estas enmiendas, tras la iniciativa propuesta por el presidente de la República, Nayib Bukele, para poder combatir a las pandillas. Daniel García, Noticias Caracol.